Buenas tardes, empezamos el directo de Hannemuller, se va a Hannemuller Week, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? He cambiado el formato, lo he puesto de lado. Hola guapísima, ¿qué tal? Lola, ¿qué tal? He puesto el formato, lo he puesto de lado para que podáis ver bien todo, ¿vale? Podéis ver bien el dibujo, la paleta, que ahora la pondré más cerquita para que veáis todo. Y vamos a empezar a trabajar una acuarela muy bonita, que es esta puerta de aquí, donde vamos a aprender a trabajar sobre húmedo, vamos a aprender a hacer una acuarela sin dibujo previo, ¿vale? Sabiendo dibujar con el pincel, espero que aprendáis. Yo hoy voy a utilizar de acuarela... Buenas tardes. Voy a utilizar de acuarela... Acuarela White Nights, ¿vale? Buenas, Rocío. Hola a todos, ¿qué tal? Entonces, como yo voy a utilizar acuarela White Nights, pues he hecho... Hice ayer el estudio de color de los azules, ¿vale? Porque es importante tener el estudio de los colores, ¿vale? Entonces, yo ayer me entretuve un poquito, puse hola Elvira. Y hice el estudio de los colores azules de White Nights para hacerlo hoy, que lo vierais con más claridad. Buenas tardes, ¿qué tal? Entonces, esto es importante, que todos tengamos... ¡Hola! Bueno, no tiene mucho, lo estoy empezando el cuaderno. Tiene poquito, vamos, lo que habéis visto, el ultramar, el carmín está por ahí, el amarillo... En fin, que no tengo mucho hecho. Pero ayer quise hacer el estudio de las acuarelas White Nights, porque hoy voy a hacer, para que veáis mejor cómo se trabaja con los azules y estudiar los azules de esta acuarela, pues si tenemos un estudio, siempre nos va a dar como una idea de los colores que va a tener nuestra imagen, ¿vale? De los colores que vamos a utilizar. Entonces, pues, si tú tienes tu estudio hecho, pues tú vas diciendo, pues mira, este color se me parece a este. Este color a este, ah, pues mira, este granulado, pues me sirve para darle textura a la puerta. Pues mira, este celeste vivo también es muy bonito para meterle a los escalones. ¿Veis? Este celeste vivo es bonito para los escalones y tal. Entonces, es bueno, por eso yo digo que es bueno que tengáis vuestros estudios de color para ir... Me estoy viendo yo con retraso en la tablet y digo yo, ay, mira, mira qué bien lo estoy explicando. Bueno, yo como siempre con mi broma, ya me conocéis, los que me conocéis, los que sois nuevos, pues esto es una clase diferente, una clase divertida. Yo siempre digo que hay que disfrutar, hay que disfrutar la acuarela, hay que pasar un buen rato y vamos a empezar ya, ¿vale? Esta es la imagen, este es el estudio de color, que prácticamente voy a utilizar casi todos los colores de azules de acuarela Y-Night. Voy a trabajar con un papel que es Hannemuller, este es el Ferrari, el Ferrari de todos los papeles, ¿vale? Este es el Ferrari, Ferrari, porque estamos trabajando en un papel de 640 gramos, ¿vale? 100% algodón. Hannemuller lleva más de 300 años fabricando papeles, si no me equivoco. 435 años fabricando papeles. Este es un blog que está, soy nueva en tu clase, pues bienvenida, bienvenida, espero que te guste. Yo esperaré que se quede guardado, sí. Pues eso, es un cuaderno que está encolado a los cuatro lados. Es un cuaderno que este papel de 640 gramos es como si fuera un cartoncillo, ¿vale? Es como un cartoncito un poquito más gordo que las cajitas de cereales, como tres de cajitas cereales, para que con ideas, bastante gordito, ¿vale? Es un cartón duro, este papel de acuarela. Tú también vas, yo también vas con el Ferrari. Muy bien, muy bien. Y entonces nos va a dar una calidad extrema a la hora de nada. Nos va a dar el pedazo bicho de blog, yo te digo. Esto es Ferrari Ferrari. Voy a bajar el hashtag porque es súper importante. El hashtag ha cambiado un poquito. Es Hannemuller Week Virginia. Para todas las personas que hagáis esta acuarela, pues para todas estas... A mí no me gusta tocar mucho el papel con las manos porque se le pega la grasita de las manos, aunque me la acabo de lavar para tener las manos lo más limpias posible. Y todos los que os animéis a hacer esta acuarela... ¡Muy bien, ya os nea los bronis! Pues tenéis que utilizar este hashtag Hannemuller Week Virginia, ¿vale? Para entrar en el sorteo de tres pedazos de blog, uno base de 640, como este, otro base de 300 gramos, y un cuaderno de tipo sketch, como este que os he enseñado. Lo que pasa es que este no es Hannemuller, este es de otra marca. Pues un cuaderno como este, parecido para que hagáis vuestros estudios de color. Así que no me entretengo más, vamos a empezar. Al estar el blog encolado a los cuatro lados, yo no necesito... Yo no necesito para hacer esta acuarela ponerle la cinta a carrocero, pegarlo en tabla y tal. También ya os lo he dicho que el gramaje del papel, esta gordura que tiene el papel, no va a aguantar muchísimo, muchísimo el agua. ¿Vale? Así que sin más rodeos, vamos a empezar ya. Vamos a empezar observando la imagen. Vemos que aquí hay un punto de luz, donde está reflejado, se ve que la luz natural, que amarillea un poco. Entonces, este punto de luz que hay aquí, nos dice que la luz viene de arriba. También cae un poquito de sombra en la puerta, ¿vale? Por lo cual, hola Rosita, por lo cual sabemos que la luz viene de aquí, que eso es importante. Esta foto tiene los escalones de una manera un poco rara, ¿vale? Porque la perspectiva está acogida de manera que no se aprecia muy bien que los escalones están así, ¿vale? Es decir, lo podemos cambiar conforme vamos el dibujo, a ver si podemos cambiar un poquito la perspectiva para que se vea que la puerta está orientada hacia aquí y esto es el frontal de esta parte de los escalones, el frontal izquierdo de los escalones. Sin más rodeos, vamos a empezar. Yo empiezo... Sí, yo espero que se quede grabado, que no haya ningún problema, ¿vale? Voy a empezar rociando un poco de agua, ¿vale? En el papel que vaya absorbiendo el agua un poquito. Y yo esta luz cálida, esta luz cálida que tiene aquí, la voy a hacer con siena tostada porque a mí me da la seguridad de que no me va verde a la pared, que no me va a tirar verde. Cuando utilizamos siena tostada y le metemos un azul ultramar, que eso ya lo hemos hecho en nuestro estudio de color, tira gris. Por lo cual, yo para que me dé la seguridad que esta sombra amarillenta no me tire a verde, ¿vale? A la hora de meterle los azules, porque el resto de la acuarela es azul, yo voy a trabajar con un siena tostada y ese siena tostada aquí le voy a meter algunos azules ultramar para que me haga la sombra. Conforme voy bajando, así me agrisa y no me da el verdor. Conforme voy bajando, ya le voy metiendo los azules restantes, ¿vale? Voy a empezar a poner en mi paleta... Voy a empezar a poner en mi paleta ya los colores que voy a utilizar. Voy a poner un poquito de siena tostada. Deciros que estoy trabajando, pues eso, con acuarela White Night. Voy a trabajar con el celeste vivo. ¿Vale? Voy a poner un poquito de tinta neutra por si necesito... Espero, espero, espero que se quede guardado. Eso espero. Voy a poner un poquito de tinta neutra por si necesito agrisar o oscurecer algún color. ¿Vale? Y empezamos. Venga, vamos a empezar. Voy a volver a refrescar. La voy a hacer grandecita para que se vea bien. Voy a mover el cuaderno un poco así para que no os moleste mucho los comentarios, aunque tendréis el de este doblado, ¿no? Para verlo mejor. Y yo lo que hago es que si hago mucho mi siena tostada, me viene a dar casi, casi un amarillo. ¿Vale? Cuando se me seca en el papel con el fondo blanco, pues me viene a dar... Me viene a dar como un amarillo. Voy a refrescar un poquito por aquí. Así. ¿Vale? Voy a extender el agua. Hoy lo voy a hacer en horizontal para que veáis la paleta bien, veáis el dibujo en grande. Hoy lo voy a hacer en horizontal, ¿vale? Voy a meter aquí un poquito de color, que digamos que es la sombra natural, la luz natural. Hola Gabriela, ¿qué tal? Papel seco mojado, mojado, mojado todo, ¿vale? Y voy a meterle algunos toques de esta luz, ¿vale? En la puerta. Yo imagino que mi puerta tendrá así como una cuarta aproximadamente. Yo voy a meter aquí un poco de luz en la puerta aquí, en esta parte de aquí. Porque si la puerta va así... Sí, yo creo que ahí, ¿vale? Y lo que hago es que aprovecho que tengo mi siena tostada para ir encajando los escalones. Ahora sí que trabajo, aunque el papel esté muy húmedo, voy marcando la parte de los escalones, que tiene un poquito de ladrillito, y así me voy como encajando el dibujo. Yo creo que va aquí, y otro aquí, 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 un, dos, tres, cuatro, me lo pongo aquí que lo veáis, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, así, y mi piedra que iría hacia por aquí, ¿vale? Vamos a ir encajando poco a poco, ¿vale? Una vez que lo tengo así mojado, ¿vale? Aquí irían los escalones azules hacia por ahí. Vamos a ir dándole una aguadita en azul a todo. Yo para eso voy a mezclar diferentes tipos de azul. Aquí me he puesto un, un, un celeste claro, ¿no? ¿Cómo se llama? Así, celeste vivo. Voy a empezar por arriba con el ultramar. Que lo tengo en pastilla. Eso que tú me das. No, no he hecho boceto. Estamos trabajando, vamos a dibujar con pincel, ¿vale? Vale. Le meto el ultramar. Yo creo que aquí va una sombrita aquí. Aquí la que cruza. Yo creo que va hacia por aquí. ¿Ve cómo me agrisa? Al meter el ultramar, no me sale azul, me sale un poco agrisado. Así. Sombrita por aquí. Aquí texturitas. Vale. Voy a ponerlo así, que lo veáis un poquito mejor. Vale. Y yo creo que la puerta iría hacia por aquí. Estamos pintando en mojado. Esto va a bajar después muchísimo el tono. Yo creo que iría aquí así la puerta. Y la sombra va por aquí. Vale. Y ahora que tengo la puerta semi encajada, vamos a ir metiendo diferentes tipos de azules, ¿vale? Vamos ya a ir metiendo aquí, sería el umbral de la puerta, por aquí. Y aquí. Voy mezclando diferentes tipos de azules. Y aquí, sobre por aquí, irían los escalones. Vale. ¡Hombre, Mila, qué tal! Así. Vale. Aquí el umbral de la puerta. Ajá. Vale. Vale. Ahora, voy a marcarme un poquito más los escalones, ¿vale? Voy a marcarme un poquito más los escalones, con la pintura bien espesita. Vamos a dar parte de la pintura bien, Vamos a dar parte de la pintura bien. vamos a rompe un poquito más. Vamos a mantener el otoño. Y, pues, vamos a hacer un poquito más. vamos a hacer un poquito más. Vamos a hacer un poquito más. yo para darle un poquito más de textura como tengo aquí el grafito en lo alto de la mesa del otro día muy bien, muy bien le voy a meter un poquito de grafito, voy a volcar un poquito mi papel hacia mí, ¿vale? para que me chorree hacia abajo ese grafito para darle un poquito de textura ahí al escalón así y le disparo un poquito de agua vale que me vaya cayendo me vaya haciendo el efecto de los escalones, ¿vale? si yo veo que necesita un poco más de grafito pues le echamos un poquito más de grafito vale lo que no tenéis, pues da igual le podéis echar un poquito de de gris de negro lunar de algún granulado que tenga ahí negro, ¿vale? no pasa nada, ¿vale? aprovecho aprovecho que lo tengo mojado para seguir metiendo diferentes azules para ya ir encajando un poquito más todo, ¿vale? vamos encajando un poquito más los azules le voy a meter cadmio estamos trabajando sobre mojado por lo cual por lo cual todas las pinceladas que yo de ahora se van a difuminar después habrá otro tipo de pinceladas que será más más en seco sacando ya la textura secando la textura de papel más grueso sí, 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 sí súper grueso súper grueso estamos trabajando con un con un Janne Muller 640 gramos, ¿vale? venga voy a ya a marcarme bien bien mis escalones este iría un poquito más adelantado a la puerta un poquito más adelantado a la puerta ¿vale? voy a meter un poquito de ultramar para que tenga diferencias de colores vale grafito por el Alex yes vale ya va saliendo ahí la imagen aprovecho ya que tengo estos colores aquí después ya os digo estamos encajando un poquito después vamos a a terminar de de encajar sobre seco ¿vale? sobre seco vamos a a ir terminando todo poniendo las pupilas al gato como yo digo quien no sepa lo que es las pupilas al gato que sepáis que es a ver yo creo que la puerta va hacia por aquí no pasa nada porque después con las con las pupilas al gato pues pues lo encajamos todo bien las pupilas al gato yo le digo cuando 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 queremos ponerle ya máximo detalle ¿vale? textura chula sí, sí, sí esto es un azul cambio ¿vale? voy a limpiar un poquito que no se me vaya la luz de la pared vale yo creo que ahí iría el marquito de la puerta y yo lo que hago es encajar mi puerta ¿vale? ahí va el marco de la puerta pues yo creo que mi puerta va hacia por aquí ¿ya se va viendo todo? pues menos más ¿sabes? porque estaba yo un poco asustadilla aquí había responsabilidad hoy ¿sabes? aquí había responsabilidad y yo estoy acostumbrada a hacer directos de sobra he hecho acostumbrada a hacer directos de sobra pero claro digo anda por hacer algo diferente saber cómo ir encajando el dibujo que no no hay que tener miedo ¿vale? no hay que tener miedo porque porque como estamos trabajando con húmedos después pues ponemos ponemos los los detalles más en seco ¿vale? triple start total total que chulada pero si todavía no he empezado venga voy a ir ya marcando bien bien voy a meterle un poquito de azul ultramar ya oscuro bien seco para ir controlando ya donde está mi puerta precisando un poquito más ¿vale? no quiero apoyar mucho porque como están mojados bueno yo creo que hacia por ahí vale voy a meterle un poquito más de color al fondo que yo sé que cuando me seque ya va precioso vaya lo dejamos así que estoy un poquillo asustada estos colores estos colores tanto el cadmio el azul cadmio de pastilla como el azul ultramar oscuro son granulados quizás por eso también veis quizás por eso también veis más la textura del papel ¿vale? venga voy a darle un poquito de color al fondo vale y aprovechamos aprovechamos que lo tenemos súper mojadito ¿vale? esto me deja estos huecos blancos para sacarle después un poco de sombra a la pared aprovechamos que tenemos ahora bien mojadito para hacer a lo mejor aquí unos arañacitos ¿vale? y sacar un poquito de textura por aquí vale pues bueno dibujo encajado difuminado ¿vale? vamos a secar vamos a ver más o menos más o menos el color como se nos está quedando cuando sequemos ¿vale? y damos y eso ya una segunda capita bien definidita y tal a los detalles de la puerta voy a secar ¿alguna duda? ¿vale? 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 mira si veis he trabajado con muchísima agua el papel casi prácticamente no me ha pandeado pero que estaba chorreando ¿vale? sin gran un lado no pasa nada porque ahora vamos a hacer texturaje en seco teniendo un grano grueso puede sacar perfectamente textura ¿vale? arrastrando pincel ahora lo vamos a ver sí los colores en inglés son light blue bright blue ultra mal no sé mira ahí está acuarela white night que nos está contestando gracias 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 bueno ya hace un curso intensivo de inglés mira que yo hablo inglés pero me lo llevo a mi a mi terreno de la estética yo a mí me puedes preguntar cómo se dice depilación facial ácido hialurónico voto en inglés todo lo que tú quieras vale venga seguimos es hora de centrarnos en nuestro personaje que es la puerta ¿vale? es hora de centrarnos un poquito más en nuestro personaje que es la puerta y vamos a ir ya dibujando con pincel ¿vale? ya vamos a meterle los colores un poquito más intensos estamos trabajando sobre seco lo que pasa que hay que tener cuidado porque este papel hace tan grueso absorbe mucho la humedad y tenemos que secar muy bien ¿vale? vale vamos allá voy con el cambio tampoco se necesita algo muy muy irregular ¿vale? porque como el quicio de la puerta digamos es antiguo no necesitamos que sea voy con el ultramar un poquito no necesitamos que sea extremadamente perfecto ¿vale? vale no le quiero meter ahí mucho porque aunque es sombra de sombra de la del quicio de la puerta digamos va más clarito ¿vale? y ahora lo que hago es que le meto unas texturas con el pincel seco arrastro ¿vale? pincel seco es decir la pintura bien sequita aprovecho las partes blancas que tiene el papel para para darle debajo como una especie de sombra ¿vale? es decir si yo aquí le veo un blanco pues le meto debajo un poquito de de oscuridad con el azul y así me destaca vale está apareciendo ahí ya un poquito la puerta voy con un tramar para darle intensidad a la parte superior yo soy de secado venga unos toques aquí intensos voy a grisarlo un poco voy a poner aquí dejejo la paleta que la veáis un poquito mejor voy a grisarlo un poco con tinta neutra pero quiero que me quede seco para que no se me expanda vale van apareciendo ahí los azules son maravillosos hoy compré un par muy bien muy bien venga y ahora lo que voy a hacer es darle darle color a la puerta vale ya definiendo un poquito más la silueta de la puerta poniéndole como una especie de pupilillas al gato vale y encajando un poquito más la puerta voy a ir mezclando diferentes tonos de azules desde el celeste vivo que es este vale voy a coger voy a coger me te encanta pues fácil esta cuarelita es fácil a ver hay que saber controlar el agua hay que saber controlar un poquito el pincel y tal pero no no es muy complicada vale voy a quitarle pigmento que por aquí quiero que tenga luz así y por aquí abajo ya le meto un poco más de cadmio arrastrando venga le voy a meter un poquito de aftano también azul aftano un poquito No te da tiempo Un color que puedas usar Un azul bonito Que tú veas que va bien con la puerta Que el azul Es que ahora estoy metida en la acuarela Y ahora mismo no caigo Pero que un azul bonito Si de todas maneras la puerta Colores azules brillantes Un pavo real Bueno el pavo real tira un poquito más a verde Un azul cian Que es primario También le viene muy bien Estoy ahora mezclando colores Mezclando azules Y así me voy sacando Algunas líneas de la puerta A la vez que Aunque está mojado Pero ya me las voy encajando Ya me las voy encajando Las líneas de la puerta ¿Vale? Si un azul Que sea azul azul Que no te tire mucho A verdoso ¿Vale? Bueno ya va saliendo Ceruleo también Claro Venga ya va saliendo Ahí la puerta bonita Le he metido a oscuridad En las partes oscuras Un poquito Después cuando esté seca Ahora mismo Lo que estamos encajando Las formas Cuando esté seca Le metemos ya Lo que es las pupilas Al gato ¿Vale? Difumino aquí un poquito Le echo agüita ¿Vale? Yo por mi la dejaba así Y ahora cuando esté en seco Le metía Yo ahora cuando esté en seco Le metería los detalles ¿Vale? Voy a aprovechar Que lo tengo mojadito Para con el azul Ultramar oscuro Que me difumine un poco ¿Vale? La sombra Ahora la mezclo Con un poquito De tinta neutra Para que me tire más a negro Pero voy a ir Marcando aquí El umbral de la puerta Yo creo que va así Prácticamente Un poquito más Irregular Que se vea que es una puerta Antigua Voy así Metiendo y sacando Del murete ¿Vale? No seáis perfeccionistas Que aquí hay mucha perfeccionista Por ahí Por aquí Está quedando bonito Gracias Gracias Venga Voy a meter la agüita Para difuminar eso Así ¿Vale? Un poquito de agüita Y Quizás seco Y ya le meto Las pupilitas a la puerta Ya nos quedamos tranquilos Y disfrutamos con el resto Con el resto De las texturas De los escalones Y tal Creo yo que Voy a meterle un poquito Más de tinta neutra Por arriba Para que me hagan bien La sombra Y que me agrise un poco ¿Vale? No os preocupéis Si lo veis muy oscuro Porque Ahora ya sabéis Que cuando Que cuando Lo seque Se me aclara un poquito ¿Vale? Así que sin problema Esto no va a hacer La sombra Del quicio De la puerta La sombra De la entrada De la puerta ¿Vale? Así ¿Vale? Y Voy a delinear Un poquito más Esta línea de aquí Que se vea Más diferencia Entre la puerta Y la pared Y yo creo que Ya podemos ir Secando ¿Vale? Y la verdad Que queda Esta acuarela Muy resultona Muy bonita Es fácil Vamos Yo creo que No vais a tener Ninguno Ningún problema Ya sabéis Que si lo hacéis Tenéis que poner El hashtag Que lo tengo Por aquí En chuletilla Hanemuller Hanemuller También 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 quedaría bien Cogelo bien ¿Vale? Para que no se te pandee Mucho Lo coges bien ¿Vale? Y ya está ¿Lo veis todos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Vale? Una vez que seco Es el momento De sacar textura Lo mismo que hemos hecho En el quicio de la puerta Así va a ser toda la acuarela Las acuarelas La mayoría de las acuarelas Van así Hacemos un encaje Primero en aguada ¿Vale? Y después En seco Metemos detalle ¿Vale? Entonces Una vez que estamos en seco Pues ya es hora De ir metiéndole Detalle ¿Vale? Con el pincel seco Y mi acuarela seca Lo toco Porque A veces Como este papel Ya os digo Es Voy a oscurecer Un poco este El ultramar Es hora de Meter Detalle En seco Arrastramos pincel ¿Vale? Vamos arrastrando pincel Vamos sacando Un poquito de textura Os dejo Dos segundos Que le voy a abrir la puerta A mi hijo Que acaba de llegar Del fútbol Las cosas del directo Esto ya sabía yo Que iba a pasar Pero bueno Tardo Un minuto Disculpadme Ya estoy aquí Bueno Pues seguimos Con este Con este Color oscuro Que he mezclado un poquito De ultramar oscuro Con ¡Ay! Un bichillo Eso es lo malo De vivir en el campo Con el ultramar oscuro He mezclado con un poquito De tinta neutra No sé si lo veis aquí Bien en la paleta ¿Vale? Color muy seco Color muy seco Y voy metiéndole texturitas Donde la puerta Me lo pide ¿Vale? Hola cariño Un beso ¿Me lo he hecho? Sí, por fin Te dejo comida en la cocina ¿Vale, amor? Vale Adiós Adiós Venga Vamos a ir metiendo Las texturitas de la puerta Donde nos lo pide La imagen ¿Vale? Que quede grabado Ojalá 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 ¿Vale? Y ahora le voy a meter Un poquito de Siena tostada En esta parte de aquí Que Lo está pidiendo En esta parte de la puerta Tampoco lo que yo digo Tampoco La imagen Es una imagen De referencia Pero nos la llevamos Un poquito A nuestro terreno Y ya está ¿Vale? Venga Y ahora ya Con el pincel De precisión Que mono tu hijo Si, si El billo Aquí lo conoce Todo el mundo El billo El billo Y ahora con el pincel De precisión ¿Vale? Es un silver Silver seal 0 Porque siempre me preguntáis Que pincel es Un silver seal De la serie 88 Un 0 de pelo largo Ahí le vamos a meter El mismo color Que estamos usando Que es el azul ultramar oscuro Con el tinta neutra ¿Vale? Y esto es lo que vamos a hacer ya Pupilones al gato Le vamos a poner ya High definition ¿Vale? Alta definición Vamos a ponerle ya Aquí A ver el pulso bíblico Podéis pintarlo mañana por la mañana El sorteo se hace a las 24 horas Así que supongo yo Que lo harán Mañana por la tarde No lo sé No lo sé Pero merece la pena Que lo intentéis Porque la verdad que Es un premiazo ¿Eh? Y ya no es solo por el premio Como yo digo siempre No es solo El premio Es Lo que aprendéis ¿Eh? En trabajar en húmedo En trabajar en seco En sacar textura Utilizar grafitos Diferentes azules ¿Vale? Hasta eso Hasta mañana Mañana El sorteo es por la tarde Digo yo Lo mismo lo hacen por la mañana No creo Lo anuncian por la tarde En sus historias ¿Vale? Venga ya está cogiendo la puerta Forma No El premio es para el mundo mundial De todas maneras Aquí está Ey qué Si nos puede contestar Pero yo creo que Es para todo el mundo Para todo el mundo Porque Hay acuarelistas de todo el mundo Sorteo Yo creo que es internacional ¿Eh? Yo creo que sí Que es internacional Vale Y ahora ya Algo importante El premio es mundial Oh yeah ¿Vale? Y ya Algo importante Ya vamos directamente Con la tinta neutra A sacarle La sombrita De aquí Te re Que te encanta Como está quedando la puerta Me alegro Me alegro Premio del mundo mundial Perfilo aquí Con la tinta neutra Que me haga la raja De la puerta Por la raja De tu falda Yo ¿Vale? Ya tenemos ahí Y ya nos quedaría aquí El candadillo Ya bueno Así Un candadito Fuera Así Vale Le voy a meter un poquito Más de siena Que le haga un poquito Más de De Vejez Aquí Un poquito Un poquito Más envejecido Anemuele Wick Virginia Muy bien Muy bien Esto es Dije Sí Así 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 ¿Vale? Vale Bueno Yo ya la puerta La daría por válida Si veo La profundidad Como mola Ahí Gracias Gracias Si veo Que necesito más Pues le meto más Siempre estoy a tiempo De meter más Pero mejor la acuarela Quedarse corto Y después poner ¿Vale? Que no Que no quedarse No pasarse ¿Vale? Voy a quitar esto de aquí ¿Veis bien? Sí, ¿no? Así Venga Seguimos Ahora vamos a seguir Con los escalones ¿Vale? Vamos allá Con los escaloncillos ¿Dónde he puesto Mi pincel? Aquí Vale Venga Vamos con los escalones Ya vamos a ir marcando Me cojo mi siena tostada Tiene aquí Un primer escalón Que es más azul Entonces ahora Rectifico Por eso la aguadita Ha sido clarita Porque yo ahora Puedo rectificar Y aquí me da igual Que me haya equivocado O que le haya metido Un siena Y un tinta neutra De todas maneras Te digo Que la foto es de referencia Pero ¿Sabes? Voy a volcar un poquito Porque Estos escalones azules También chorrean un poquito ¿Vale? Así que Voy a meterle aquí Tiene un primer escalón Aquí un segundo Ya vamos así No solo No solo chorrea El No solo chorrea El El Grafito ¿Vale? También Caen Los azules Voy a darle un poco De De azules Para Para que me caiga ¿Vale? No son azules De definición De Del Del escalón Pero Me ayuda Aquí Un poco Me ayuda Ahí marcándome Ya donde van Los azules Vale Voy a disparar Un poquito de agua ¿Vale? Algunas no se las No hubiera puesto Esa era era Que Que me caigan Los azules También Voy a aprovechar Le voy a meter más Los azules ¡Vale! 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 así, que me fluya que corre el agua vamos a hacer que el agua haga su magia que caiga un poquito por aquí también te voy a meter un poco vale, cuando tiene lo que yo quiero pues es hora de secar, vale cuando tiene lo que cae como yo quiero que me caigan los azules pues seco al muro solo la historia no, no, a tu muro, a tu muro en la historia quedará colgada el ganador en las historias de Hannemuller pero para que Hannemuller lo vea con su jazza tiene que estar en tu muro vale vale eso es verdad, cuidadito con la palabra Hannemuller, cuidadito que lleva confusión, que lleva muchas E, H en medio sí, claro que se te abomba es que tú a ver cuando tú trabajas en metracrilato con agua tienes que hacerlo todo mojado todo esto desde un principio por eso yo no lo he pegado en metracrilato porque yo mojo, seco, mojo, seco, mojo, seco vale, cuando estamos trabajando con el metracrilato hay que hacerlo todo, 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 todo enmojado de primera vez y después seca y pone las pupilas no puedes poner las pupilas después irte a otra parte moja a otra parte después secar irte a otra parte no, lo tienes que hacer todo totalmente enmojado y cuando ya termina ese mojado ya solo poner las pupilas y ya está vale lo que pasa es que me gusta que me queden partes así con la textura del papel a mí me gusta secar me gusta terminar una cosa y empezar otra no me gusta hacer todo, todo súper mojado porque si después me falta un poco más pues le pongo un poco más pero a mí me gusta trabajar así por eso yo casi nunca trabajo con el metracrilato vale, hay personas que sí a mí no me gusta trabajar con el metracrilato por eso porque lo mismo después seca y quieres ponerle un poco más de agua en algún lado y entonces tiene que estar metiéndome, mojando, secando, mojando, secando ¿sabe? entonces pues yo prefiero hacerlo así ¿vale? venga, voy con el siena tostada yo voy marcándome escalones pues por aquí en seco ¿vale? para ir sacando texturita pincel tumbado ¿vale? 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 ¿qué tal? ¿cómo me habéis echado el martes? para mí es lunes porque ayer me lo cogí de descanso porque los niños porque los niños no tenían cole aquí ¿vale? está quedando bellísimo gracias, gracias aquí teníamos nuestra piedra que no le quiero meter oscuridad porque me gusta que como le está dando la luz ¿sabes? que solo se vea la piedra que solo se vea la piedra le meto por la parte que le da la sombra pero quiero diferenciar bien después se diferencia cuando le ponga los verdes sale la piedra para afuera ¿vale? pero en un principio no quiero meterle oscuridades en este lado ¿vale? porque cuando ya le digo cuando meta las oscuridades del verde aquí me tiro hacia abajo la piedra vale y ahora le saco las texturas de los azules ¿vale? se ve increíble muchas gracias muchas gracias venga pincel tumbado ahora voy con el azul aftano ¿vale? y vamos restregando un poquito en las zonas que nos va pidiendo voy a meterle también el celeste este vivo aunque es muy vivo pero bueno no queda mal ¿vale? voy a insistir levanto pincel donde quiero más cantidad tumbo pincel donde quiero menos levanto pincel quiero más bajo pincel quiero menos y así ¿vale? yo voy jugando donde quiero las manchas más marcadas levanto pincel menos tumbo pincel ¿vale? y así voy jugando y me llevo la acuarela donde yo quiero voy a mezclar un poquito de ultramar también perfecto yo creo que esa parte de ahí ya la puedo dejar y ahora me voy a sacar los escalones de aquí ¿vale? los escalones de aquí ya marcándolos un poquito mejor qué bonito por Dios ay muchas gracias estaba yo tan nerviosa con esta responsabilidad digo a ver cómo me saldrá sin dibujo previo ay 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 aquí experimentando tengo un mosquito aquí dando vuelta de verdad voy a meterle un poquito de cambio aquí primer escalón aquí vale los escalones tienen una parte oscura y una parte clara ¿vale? que es la luz que le da por arriba ese escalón tiene una luz que yo tengo que respetar y esa luz la sacamos esta polla aquí sin pintarlo como ya tenemos ya tenemos el celeste base ¿vale? que no he de almorzar pero que comas luego digo di que sí así segundo azul aquí segundo escalón ya meto un poquito de agua para difumiar este borde así que quede más real así y último escalón esperate aquí un poquito más así y para que me diferencie ese escalón del otro aquí va un poco más oscuro para que haga la sombra aquí en esta parte como la luz viene de aquí ¿sabes? si yo le marco más la intensidad en este lado me da más la sensación de profundidad es muy importante el tema de la luz de dónde viene y a dónde va ¿sabes? eso es súper súper importante el último escalón iría aquí vale yo creo que así está bien está bien creyendo que el mosquito estaba en el cristal sorry sorry I'm sorry vale yo creo que eso así ya queda bien a ver le faltan pequeños detalles ¿vale? pero yo creo que ya está bien voy a secar y empezamos ya de arriba abajo pum la terminamos y la firmamos ¿vale? vamos a sacar los detalles con los verdes con los pasteles para que ya dé la sensación de lo que se ve ¿vale? de encajar que no esté así como un poco al aire pues muchas gracias muchas gracias mira para eso voy a utilizar el azul pavo real el azul real que es un pastel que aunque sea un color más claro que los otros que he utilizado ¿vale? yo siempre los pasteles los utilizo al final porque como aunque sea más claro cubre porque son opacos totalmente opacos entonces donde lo pongas te va a quedar chapó ¿vale? te va a quedar bien y no te va se va a ver el color de abajo así que perfecto además al tener tanto un tanto blanco te ensucia el agua y a la hora de coger otros colores como que están un poco turbios entonces yo los pasteles ¿vale? cualquier tipo de pastel los pongo siempre al final ¿vale? ¿os gusta? gracias venga ahora lo que voy a hacer con este pastel es utilizar un pincel plano ¿vale? un pincel plano malillo que tengo por aquí pero que me va a ayudar a sacar lo que es la forma esta de como si fuera el enlosado el cementillo este que restriagan en la pared ¿sabes? con este pastel así voy cogiendo seco muy seco ¿vale? y a esto me va a hacer como el empaste que tiene la pared ahí de haberle restregado la plana ¿no? como dicen los albañiles y eso la plana ¿vale? aquí le puedo hacer otro empaste de pared ¿vale? aquí otro empaste de pared ¿qué me pasa con el agua? esto tiene que estar seco seco para sacar textura así empastamos la pared en ese lado sacamos textura ¿vale? ¿vale? aquí así empastamos vale y aprovecho le voy a meter un poquito de oscuridad aquí texturitas con el plano estoy mostrando en ultramar el plano nos ayuda mucho a sacar textura ¿sabes? en las acuarelas por supuesto encima de un pastel podemos meter perfectamente un color oscuro ¿vale? también sin problema vale no le voy a meter más textura porque al final lo que hacemos es sobrecargarlo ¿sabes? sobrecargarlo de más y ahora voy con el verde 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 que se llama así el verde de acuarelas white nights voy con el verde y que es un color bastante oscuro muy bonito es un verde muy bonito yo no soy fan de los verdes pero este verde me gusta mucho es muy bonito y y hacemos lo que es una una especie de hierbita ¿vale? usted también tiene un mosquito dando vueltas así es que ya es la época ya es la época de los mosquitillos lo podemos ir mezclando con los azules para sacar diferentes tipos de verde ¿sabes? y apoyo pincel de ladito voy a apreciar un poquito más de agua aunque este tiene que estar bien sequito así como si os temblara la mano ¿vale? sin tornizo no se hay muy muy recatadas en hacer los verdes ¿vale? tiene que respirar tiene que verse debajo no se puede ver una mancha tiene que ver debajo el el color del escalón las plantas tienen que respirar ¿vale? y conforme me voy yendo a mi izquierda le voy metiendo el tinta neutra porque aquí da la sombra entonces aquí se oscurece el verde y abajo debajo de la planta también tenemos una sombra de contacto ¿vale? de esa planta que hace sobre mi escalón ¿vale? venga seguimos aquí tiene una manchita de hierbecita también vamos jugando ya está un poquito más de verde un poco transparente que queda pero no mucho llevan blanco titanio en su forma muy bien gracias que muchos comentarios no los no los leen si le meto un poquito de agua por algunas zonas pues me difumina un poquito también y me ayuda a hacer la manchita aquí lleva un poquito no mucho ¿vale? y esto es lo que yo decía la manera de sacarle la luz a la piedra pues esto es una pintura en negativo esto es pintar en verde el filo de la roca ¿vale? vamos sacando de aquí y ahí se me ilumina la roca al poner al poner los verdes pues se me ilumina se me ilumina la roca ¿vale? y yo creo que casi casi terminamos ¿eh? que yo hago fácil gracias bueno pero no es difícil ¿eh? es divertirse y sacándole ya estoy con mi que me pongo a hablar y empiezo a ver cosas por todos lados ¿sabes? me voy un poquito más de oscuridad aquí precioso gracias pues no no tengo ni idea de cuánto tiempo llevo en directo no sé si llevo 40 minutos o llevo 50 o llevo una hora y media yo me meto aquí en mi mundo y no tengo ni idea de dónde estoy ni lo que hago qué buena acuarela ay gracias thank you so much mira estaría bonito meterle a lo mejor un cablecito o unos puntitos de color ¿sabes? estaría bonito pero me da miedo porque está bonita y no lo quiero fastidiar ¿sabes? entonces aunque no debería decirlo porque aquí la profesional tú sabes somos profesionales y no tenemos que decir esas cosas si no quedamos mal pero yo lo digo digo lo que pienso por suerte o por desgracia ¿sabes? las 8 y 40 ah pues entonces perfecto ha sido una hora justita muchas gracias Vira pues nada yo espero que os haya gustado voy a meterle un toque de color a mí me gusta con un toque de color voy a utilizar un rojo cambio claro que es como si fueran magenta porque yo creo que es el color que impacta con todo ¿vale? es un color que yo creo que que lo he puesto por lo cual yo creo que impacta un poco nada tres toques y ya está yo creo que le da le da un poco de toque y nada voy a ponerlo nada gracias a vosotros por estar yo creo que ha quedado decente ha quedado decente ha quedado bien yo creo que que hemos logrado espérate que me acabo de dar cuenta pero un segundín un segundín que me falta aquí a lo mejor bueno no no le iba a hacer una sombrita pero no sé aquí a este lado de de la de la planta mira lo dejo porque si no al final sabes que cuanto más se toque ya está lo voy a dejar así ¿vale? la voy a poner derechita para que se vea bien aunque yo sé que vosotros lo veis bien porque tenéis todo el móvil volcado pero yo no la veo derechita yo me la veo doblar porque estoy leyendo vuestros comentarios y nada así ha quedado la acuarela ¿vale? se ve bien espérate ya pone bien el trípode así y ya está pues así quedó y nada os pongo el el hashtag no lo quiero apoyar vaya que se me manche hanemulewik virginia ¿vale? hanemulewik virginia de todas maneras ahora cuando lo lo publico exactamente tenemos que seguir las cuentas de virginia y de hanemulewik para entrar en el sorteo ¿vale? mucha luz si yo como siempre mucha luz en mis acuarelas mucha luz pues nada pues muchísimas gracias espero que os haya gustado que la disfrutéis que la gocéis que lo paséis bien que veáis que no hay ningún problema si empezamos a hacer una acuarela sin dibujo ¿vale? que se pueda hacer perfectamente bien y nada muchísimas gracias a todos por estar gracias por haberme acompañado y que nada y que lo intentéis todo porque la verdad que merece merece la pena simplemente amo como te quedo pues muchísimas gracias y nada que yo siempre digo que la acuarela supera la fotografía ¿vale? yo siempre digo que la acuarela supera la fotografía le hemos dado un poquito más de luz le hemos dado le hemos llevado nuestro terrenillo ¿vale? le hemos echado un poco más de luz a la piedra también a la roca en fin a mí me gusta con mucha luz ¿vale? así que pues nada muchísimas gracias por estar mil besitos y os veo no sé si este fin de semana pero os veo todavía no lo sé ¿vale? besitos gracias a vosotros por confiar en mí mil besos chao